¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es hora de aprender y vamos a cantar nuestra canción de Bienvenidos. ¿Listos? Vamos a ponernos de pie y a cantar muy fuerte. ¡Vamos chicos! ¡Uno, dos y tres! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Puedes aplaudir? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Puedes aplaudir? ¡Te puedes estirar! ¡Te puedes agachar! ¡Te puedes dar la vuelta! ¡Puedes saludar! ¡Hola! ¡Muy bien chicos! Hoy aprenderemos un nuevo tema. ¿Quieren saber de qué aprenderemos hoy? ¡Vamos! ¡Acompáñennos a aprender! Hoy les hablaré sobre los miembros de nuestra familia. Nuestra familia está conformada por nuestro papito. Él sale a trabajar, él nos da nuestros juguetes, él provee para nuestra comidita. Muy bien. Ahora, también está nuestra mamá. ¿Quién es nuestra mamá? Nuestra mamá nos quiere mucho, nos da mucho amor y también hace muy deliciosas comidas. ¿Verdad? ¡Qué rico las comidas que hace nuestro mamito! Muy bien. También está conformada por nuestros hermanos. Con ellos jugamos, con ellos comemos. ¿Verdad? Es de ozón. Y también está conformado por ti. Vamos a ver chicos. Vamos a repasar. Los miembros de la familia son mamita, papito y nuestros hermanos y tú. Muy bien. Ahora, cantaremos una canción. Mi familia es la gente que me quiere La gente que me quiere Y quiero tú también Mi familia es la gente que me quiere La gente que me quiere Y quiero tú también Me quiere mi papá Me quiere mi mamá Me quieren mis abuelos Y yo los quiero Muy bien chicos. Luego de haber cantado, ahora realizaremos nuestros títeres. Lo primero que haremos es colorear. Bien chicos, ya hemos terminado de colorear. Ahora, el siguiente paso es recortarlos. Muy bien. Luego, pegaremos la parte con la otra parte de la otra oreja. Haremos esto con todos nuestros integrantes de la familia. Muy bien chicos, nos ha quedado de esta forma. Lo siguiente que haremos es colocar nuestros títeres en nuestros deditos. ¿Vamos? Muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Lo siguiente que haremos es repasar lo que hemos visto durante la clase. ¿Listos? Papá, mamá, hermanos. Muy bien. De nuevo, papá, mamá, hermanos. ¡Excelente! Ahora lo haremos más rápido. Papá, mamá y hermanos. Muy bien, lo han hecho muy bien. Ahora es hora de despedirnos y cantaremos nuestra canción de adiós. ¡Vamos! Con nuestros títeres. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Puedo aplaudir. ¡Vamos! Puedo zapatear. Puedo aplaudir. Puedo zapatear. Adiós, adiós, hasta luego, adiós. Adiós, chicos. ¡Se cuida!